Ok, voy a compartir la pantalla. Voy a irme al Chrome, navegador Chrome. Muy bien, entonces, estando, vamos a situarnos todos en el navegador Chrome. ¿Sale? Voy a dar, voy a cancelar aquí este. Y estando situados en el navegador Chrome, voy a abrir una nueva pestaña para buscar una aplicación que está en la nube y que me permite hacer una línea del tiempo. Su nombre se llama Timeline, Timeline, pues en Spanish. Timeline JS. Ok, váyanme todos siguiendo ahí, por favor. Timeline JS. Si alguien tiene problemas o algo así, por favor, indíquenmelo para yo saber. Detenerme y no continuar, si alguien tuviera algún problema. Miren, esta es la página Timeline. Vamos a entrar a la página. Y lo primero que te dice, hay un botón verde que te dice hacer una línea del tiempo. Make, hacer una línea del tiempo. Y este, hacer una línea del tiempo. Y el paso número uno dice, obtener una, una hoja electrónica de cálculo. O sea, una plantilla, pues. Entonces, aquí dice, get, obtener una hoja electrónica de cálculo. Le vamos a dar un clic, que sería el paso número uno. Paso número uno es obtener una hoja electrónica de cálculo. Y aparece esto, donde dice copiar documento. Es decir, que vamos a copiar un documento. Le decimos que sí, que crear una copia. Y aquí aparece la copia de la hoja electrónica de cálculo, en el cual nosotros ya vamos a poder modificar. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre. Aquí vamos a decirle. Vamos a ponerle historia de la computadora. Historia de la computadora. Le voy a poner aquí PAE, grupo doce. Es el vespertino. PAE, grupo doce. Ok. ¿Vamos bien todos? Pregunta. ¿Vamos bien todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos bien todos. Entonces, aquí, ahorita lo que vamos a hacer es borrar todo lo que esté debajo de los títulos. Los títulos no se muevan, no se modifican. Eh, solamente vamos a borrar todo lo que esté debajo de los títulos. ¿Sale? Entonces, este, con la tecla suprimir, eh, hay una, bueno, yo en mi caso tengo la tecla suprimir. En el caso de ustedes, eh, no sé si llama la tecla delete o también igual suprimir. Vayan borrando todo lo que esté debajo de los títulos. Hay que borrarlo poco a poco, uno por uno. Permítame un momento. ¿Vamos bien todos los títulos? ¿Vamos bien todos los títulos? ¿Vamos bien todos los títulos? Ok, ok, ok. ya estoy aquí de regreso, pregunta para todos, todos me están escuchando bien no hay ningún problema ok bueno lo digo porque es que como me escribió no sé quién sea el 31 es que aquí aparece como 31, 71 perdón yo profesor yo fui es que hace un momento no me escuchaba nada no escuchaba el audio por eso mandé el mensaje es que no ha cambiado el nombre así de hecho ese número es mi número de cuenta si no está bien entonces ahorita se está escuchando bien si ahora si ya se escucha ok perfecto muy bien entonces vamos a continuarle vamos a borrar todo lo que está debajo de los títulos la idea es borrar todo lo que está debajo de los títulos para empezar a hacer la línea del tiempo todo hay que borrarlo yo yo lo estoy haciendo con la tecla suprimir porque tengo una laptop un poco pues ya viejita pero esto ya funciona todavía me sirve los que están trabajando con celular y no tienen computadoras quiero comentarles que ya están entregando las tabletas que que como se llama los que se inscribieron a a las tabletas ya ya las están entregando ya las van a entregar esta semana que viene allá en CEU no sé si también este ustedes salieron como beneficiado o no quién sabe o no sé si se inscribieron a la tableta pero este en el yo tengo alumnos de primer semestre y algunos este se inscribieron y si ya ya van a ir a recoger su tableta esta semana que viene ok ok muy bien entonces bueno ya aquí está ya borrado toda la parte de abajo donde le vuelvo a repetir los títulos no se tocan no se mueven eso porque si los tocan o los movemos afecta a la línea del tiempo esta parte que están bien ustedes es es aquí vamos a armar el esqueleto por decirlo así llamémosle así armar el esqueleto y después ya una vez armado el esqueleto lo vamos a correr ok vamos a empezar por el año vamos a empezar por el año en este caso vamos a empezar por el abaco sale vamos a empezar por el abaco entonces vamos a poner el año menos dos mil un año aproximado el el menos es porque significa que es antes de Cristo por eso se le pone el menos menos dos mil en donde dice headline vamos a ponerle como un título o como nombre le vamos a poner abaco sale y donde donde dice texto abajo de texto vamos a buscar un pequeño párrafo que hable del abaco sale para ello voy a abrir una pestaña y le voy a poner aquí le voy a poner aquí historia del abaco historia del abaco ok aquí voy a copiar este pequeño párrafo que aparece aquí dice alrededor del siglo doce de nuestra era dice los chinos estandarizaron la forma del abaco este dispositivo consistía en una especie de mesa cubierta de paño con unas líneas dibujadas con tiza o con tinta el abaco que todos conocemos se convirtió en un armazón de madera con varillas de metal y las cuentas insertadas ok entonces voy a copiar este pequeño párrafo va a entrar Kevin Camargo perfecto muy bien entonces aquí voy a copiar este pequeño párrafo lo selecciono ahí estoy ya lo seleccioné y le doy control c para copiar yo le pongo control c desde mi teclado de la laptop le pongo control c para copiar y me voy a la plantilla sale me voy a la plantilla y lo voy a pegar con control v debajo de texto control v ahí está jóvenes ok sale ahí está ya este pegué mi mi texto que habla acerca del abaco entonces ahora que es lo que hago ahorita bueno una vez que ya lo pegué me voy a la media credit y voy a pegar el link de donde copié el párrafo es decir voy a copiar el link este link para copiar el link voy a entrar a la página sale voy a entrar a la página para poder copiar el link ok ahí está ahí está la página entonces ahora lo que voy a hacer es copiar el link voy a copiar el link ok ahí voy a copiarlo le doy control c para copiar me voy a la plantilla lo pego con control v ahí está ya lo pegué ahora voy a buscar una imagen del abaco y lo voy a pegar debajo de la media voy a buscar una imagen del abaco aquí en la parte superior izquierda aparece una flechita que dice que para atrás y aquí le voy a poner imágenes y aquí voy a escoger una imagen cualquiera la que a mí se me ocurra imagínense que se me ocurrió esa y con aquí está mi puntero del mouse están viendo ustedes la manita mi puntero del mouse botón derecho de aquí de mi teclado y le voy a decir copiar dirección de la imagen copiar dirección de la imagen me voy a la plantilla a la hoja electrónica de cálculo y lo pego debajo de la media con control v ahí está se los paso por el chat aquí se los voy a pasar el link el link de la de la imagen ya se los pasé y este ahora una vez que ya lo pegué debajo de la media voy a acercar el puntero del mouse y observen que cuando acerco el puntero del mouse se me habilita el hipervínculo le voy a dar un clic y se va a la imagen observen que ya se fue a la imagen es importante que ustedes también chequen que se vaya a la imagen y que no marque error eso es importante que no marque error que se vaya a la imagen nuevamente lo repito me voy a la media acerco el puntero del mouse que se habilite el hipervínculo le doy un clic y checo que se vaya a la imagen sale ok muy bien entonces ahí ya veo que se fue a la imagen les voy a pasar el link porque no les pasé el link de la página ok les paso el link de la página control c para copiar me voy a la plantilla y en el chat lo pego para que tengan también el link ok ahí está el link de la página de donde copié el párrafo pregunta todos vamos bien todos me entendieron si sin problema si sin problema ok todos vamos bien perfecto muy bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente fíjense bien lo que voy a hacer el título le voy a poner arial catorce está en arial diez le voy a poner arial catorce que sea negrita ahí está aquí hay una opción que dice alineación vertical le voy a decir que lo ponga en medio en alineación vertical que lo ponga en medio aquí un clic donde dice medio y juntito hay una alineación que dice horizontal y le digo que lo ponga en el centro vale me voy con el abaco con el nombre y le digo que le ponga arial catorce catorce puntos que le ponga negritas igual le digo que lo ponga en alineación vertical en medio y en alineación horizontal que lo ponga en el centro ahí está y lo que es el párrafo nada más le voy a decir que sea arial doce y negritas arial doce arial doce y negritas ahí está arial doce y negritas y los links les voy a decir que los pongan en medio eso no los voy a modificar para nada así lo voy a dejar solo le voy a decir que lo ponga en alineación vertical y que lo ponga en medio a la alineación vertical y que lo ponga en medio ahí está ya muy bien ya terminé mi primera mi primer este evento por decir si mi primera fila que habla del abaco sale después voy a poner en mil seiscientos diecisiete voy a poner un personaje que hizo una cálculos unos unas formas de cálculo que le llamó los huesos de Napier se llama John Napier John Napier crea algoritmos para contar entonces historia de los algoritmos de Napier voy a decirle aquí historia voy a abrir una nueva pestaña este lo cancelo historia de los logaritmos de Napier de los logaritmos de Napier el método de los logaritmos fue propuesto públicamente por John Napier en mil seiscientos catorce en un libro titulado logaritmos descripción dice descripción de la maravilla regla de los logaritmos ok aunque del lado derecho hay algo importante dice la historia de los logaritmos es el relato de cómo se desarrolló la correspondencia entre la multiplicación de los números reales positivos y su suma sobre la recta real es más interesante esta parte está interesante porque dice la historia de los logaritmos es el relato de cómo se desarrolló la correspondencia existente entre la multiplicación de los números reales positivos y su suma sobre la recta real dice la idea de los logaritmos neperianos se publicó por primera vez en 1914 y Henry Briggs introdujo poco después los logaritmos comunes de base 10 que eran más fáciles de usar las tablas de logaritmos se publicaron en muchas formas durante cuatro siglos la idea de los logaritmos también se usó para construir la regla de cálculo que se hizo omnipresente en ciencia e ingeniería hasta la década de 1970 un avance que generó el logaritmo natural fue el hallazgo de una expresión por el área cubierta por una hipérbola equilátera lo que a su vez requirió idear una nueva función matemática con múltiples aplicaciones y ok vamos a copiar un pequeño párrafo un pequeño párrafo de lo de lo que estoy platicando de lo que estamos poniendo si quieren vamos a ponerle esto un pequeño párrafo le damos control c y lo vamos a pegar con control v debajo de texto control v ahí está ya lo copié y ahora voy debajo de la media credit voy a copiar el link del párrafo el link del párrafo ok el link voy a copiar el link control c y lo voy a pegar en la plantilla lo pego en la plantilla con control v lo pego ahí está y lo voy a pasar por el chat ok ahora voy a buscar una imagen de los logaritmos de Napier voy a buscar una imagen con la flecha de la izquierda me regreso hacia atrás y le digo imágenes y voy a buscar los logaritmos de Napier en imagen aquí están los logaritmos en imagen este sería por ejemplo un el tablero de los logaritmos abaco de Napier entonces le doy botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen acuérdense que es copiar dirección de la imagen copiar dirección de la imagen y me voy a la plantilla lo pego con control v ahí está esto los paso por el chat y lo que voy a hacer ahora es acercar el puntero del mouse a que se habilite el hipervínculo le voy a dar un clic y checo que se vaya la imagen y que no me marque error si se va la imagen y no me marque error significa que va bien mi línea del tiempo ok ya quedó ya quedaron los links ya quedó el nombre ya quedó el párrafo y ahora voy a decirle que sea ahí al catorce puntos catorce puntos que sean negritas le voy a decir que lo que lo ponga en medio y de ahí que lo ponga en el centro ahí está ahora me voy con el título haría catorce puntos que sea negritas que lo ponga en medio y que lo ponga en el centro ahí está luego tomo y le digo que sea haría el doce haría el doce y en negritas ahí está ya y los links le voy a decir que los ponga en medio nada más los ponga en medio medio y también este que lo ponga en medio muy bien ahora me voy con el siguiente mil seiscientos cuarenta y dos blais pascal blais pascal vamos a ponerle blais y pascal ok blais pascal blais pascal el cual creó una máquina sumadora al cual le llamó la pascal vamos a poner aquí historia de la pascal historia de la pascal de blais pascal ok dice la pascal fue la primera fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes inventada en mil seiscientos cuarenta y dos por el filósofo y matemático francés blais pascal el primer nombre que se le dio a su invención fue máquina aritmética luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina ok entonces selecciono este pequeño párrafo le doy control c y lo pego debajo de la plantilla allá en la plantilla donde dice texto debajo del texto con control v aquí ya lo pegué muy bien luego debajo de la media credit voy a copiar el link del párrafo el link de la página ¿sale? para ello voy a tener que entrar a la página entro a la página de wikipedia ok ya entré a la página de wikipedia y voy a copiar el link ¿sale? voy a copiar el link control c para copiarlo me voy a la plantilla y lo pego debajo de la media credit con control v y se los paso por el chat control v luego voy a buscar una imagen de de la pascalina hay varias imágenes pueden seleccionar la que ustedes gusten cualquiera de estas botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen me voy a la plantilla y lo pego debajo de la media con control v se los paso por el chat por si alguien lo quiere control v ahí está y acerco el puntero del mouse se habilita el hipervínculo le voy a dar un clic y aparece la imagen no me marca error significa que está bien mi imagen entonces lo que voy a hacer es continuar ya ahí puse esto entonces aquí le digo que sea arial catorce puntos que sea negritas que lo ponga en medio y que lo ponga en el centro ¿sale? luego me sigo con el título arial catorce negritas que lo ponga en el medio que lo centre y el texto que le ponga arial doce y en negritas ¿sale? y los links solamente que los pongan en medio que los ponga en medio ¿sale? ahí ya quedó Blaise Pascal el siguiente personaje es Gutfried Leinix mil seiscientos setenta y dos Gutfried Leinix Gutfried Leinix ok Gutfried Leinix mejoró la máquina de Pascal porque le agregó la multiplicación la división y raíz cuadrada y a esa máquina le llamó Red Corner entonces aquí le vamos a poner historia de Red Corner la máquina historia de la máquina de Leinix de Leinix llamada Red Corner Red con K Red Corner ok dice Leinix dice Leinix extendió las ideas de Blaise Pascal y en mil seiscientos setenta y uno introdujo el Red Corner también conocido como máquina de Leinix dice un dispositivo que así como ejecutaba adiciones y sustracciones podía multiplicar dividir y sacar raíces cuadradas mediante una serie de pases sale entonces entonces voy a seleccionar este pequeño párrafo sale me parece interesante lo que dice ahí le digo control C me voy a la plantilla y lo pego con control V ahí está ya ahora voy a pegar el link de la página para entrar a pegar el link de la página voy a entrar a la Wikipedia a la página de Wikipedia y una vez que ya entré a la página de Wikipedia ah pero no pasé por el chat el link del ah pues no no este este voy a copiar apenas el link entonces aquí voy a copiar el link control C el link de la página lo pego por el chat ahí se los paso control V y también debajo de la de la media credit control V ahí ya lo pegué ahora voy a buscar una imagen de esta máquina imagen mes ok aquí está hay varias aquí de hecho esto se ve bonito porque se ve que está dentro de un museo botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de la imagen me voy a la plantilla y lo pego con control V se los paso por el chat por si alguien quiere esta imagen control V ahí está y ya ya terminé con Linux lo que voy a hacer es decirle arial 14 puntos que sean negritas que lo ponga en el medio y que los entre el título igual y arial 14 puntos negritas que lo ponga en medio y que los entre y arial 12 que lo ponga en negritas sale los links solamente le voy a decir que los ponga en medio ok muy bien y ya acabé con Linux 1672 un año aproximado Linux después vamos a buscar a mil a Agusta Ada Byron 1842 vamos a ponerle Agusta Ada Byron ok que hizo esta esta mujer bueno ella se le conoce como la inventora de las tarjetas perforadas si entonces por eso esta mujer se le reconoce como la primera programadora del mundo vale entonces vamos a buscar historia de la tarjeta perforada de Agusta Ada Byron historia de la tarjeta perforada tarjeta perforada de Agusta Ada Byron vamos a ponerle en todos vamos a buscar aquí vamos a buscar un pequeño párrafo que hable de esto precisamente de la de de la tarjeta perforada vamos a ver si existe a ver aquí vamos a buscar la tarjeta de la tarjeta perforada de la tarjeta Gracias. 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 Destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le considera como la primera programadora de ordenadores, o sea, de computadora. Entonces, control C, aquí, y lo voy a pegar debajo de la, aquí, de la, del texto, de la plantilla, con control V. Ah, pero observen que aquí viene subrayado, como que viene subrayado. Le voy a quitar el subrayado. ¿Cómo se lo quito? Bueno, pues marco el párrafo aquí. Voy a marcar todo el párrafo y le digo aquí, hay uno donde dice formato arriba. Formato y, y aquí dice subrayado, control U. Le damos un clic donde dice subrayado y está control U. Le voy a dar un clic ahí y ya, ya se quitó el, ¿cómo se llama? El subrayado. Ahora, si le quiero poner letras negras, pues bueno, aquí en donde dice, donde está como color de texto de la A, le voy a poner negro. Y ya, ya se puso en color negro, ¿sale? Ok, y ahí tengo a, ya copié el pequeño párrafo que me interesaba y debajo de la media credit voy a poner este, el link de la página, ¿no? El link de la página de, de dónde lo agarré, pues le voy a copiar el link con control C. Ok. Para copiar y lo pego en la plantilla debajo de la media credit con control V y lo paso por el chat. Por ahí no me escucha alguien. Yael, Alejandro, ¿ya me escuchas? Yael, Alejandro. Sí, ya lo escucho, profe. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Ahora, ya les pasé el link de la página, ahora voy a, voy a buscar una imagen de la, de la señora esta con las tarjetas perforadas, porque ella fue la inventora de ese algoritmo que dio pie a la tarjeta perforada. Es más, si no hubiese sido por esta mujer, la verdad, no, pues no sé ahorita cómo sería una computadora, porque todo se inició a través de la tarjeta perforada. Entonces, en imágenes, voy a poner esta primera imagen, esta imagen donde viene la tarjeta perforada y viene la imagen de esta mujer que se le considera como la primera programadora del mundo, porque nos dio el algoritmo, nos dio la idea de cómo se debía hacer la, la tarjeta, cómo se debería de, de perforar. Entonces, aquí le ponemos copiar dirección de la imagen. Control V. Ok, voy a, voy a checar que este, que se vaya la imagen sin ningún problema y si se va la imagen, si se va la imagen sin ningún problema, entonces les paso por el chat. Les paso por el chat la imagen. Ustedes pueden poner otra imagen, no hay ningún problema, eh. Incluso pueden poner otro párrafo, ¿sale? Yo puse eso, esos, esos párrafos porque, bueno, de alguna manera tenemos que relacionar el nombre, lo que estoy poniendo con lo, con el tema, ¿no? Por eso se le pongo ahí, ese pequeño párrafo. Muy bien, entonces, vamos a decirle que sea el año, Arial catorce, como siempre, ya saben, Arial catorce. Arial catorce en negrita, que lo ponga en medio y en el centro. Igual, ah, el nombre, Arial catorce en negrita, que lo ponga en medio y en el centro. Luego, Arial doce y en negrita, que sea el párrafo. Y, eh, los links, que los ponga en medio. Ok, ya terminé con Agusta, Ada, Bayron. ¿Vamos bien todos, compañeros? Pregunta, ¿vamos bien todos? Sí, profesor. Ok, vamos bien todos, todos, todos. ¿Nadie tiene broncas? ¿Nadie tiene problemas? Ah, de mi parte no. Ok. Gracias. 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 Ok, muy bien. Ok, voy a continuar entonces. lo importante es que vayamos todos juntos, que vayamos todos bien aquí aquí mire, aquí se va viendo cómo va quedando el esqueleto ya se va armando poco a poco, es uno por uno porque de hecho hay que hacerlo uno por uno Augusta Ada Byron el siguiente sería George Ball 1854 1854 George Ball George Ball él fue el que hizo inventó el álgebra binaria o también llamada el álgebra de Ball ok entonces vamos a poner aquí George Ball voy a cerrar este, voy a cerrar este, voy a abrir una nueva página historia del álgebra binaria historia del álgebra binaria de George Ball George Ball George Ball ok 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 Dice, es una rama especial del álgebra que se usa principalmente en electrónica digital. El álgebra booleana fue inventada en el año mil ochocientos cincuenta y cuatro por el matemático inglés George Ball. El álgebra de Ball es un método para simplificar los circuitos lógicos, a veces llamados circuitos de comunicación lógica en electrónica digital. Ok, entonces voy a seleccionar este pequeño párrafo. Y le voy a decir control C, control C, y lo voy a pegar debajo de texto. Control V, ahí está, y ah, pero observen cómo se va este, cómo se va este, se va en doble. Entonces lo que voy a hacer es este, lo voy a borrar otra vez y lo voy a volver a pegar. Lo borro porque se hizo como doble y le digo control V, otra vez lo pego. Y ya entonces, ya me quedó bien. Lo que voy a hacer ahorita es subir un poquito este. Ok, ya me quedó perfectamente bien. Y el de abajo ya lo borro. Ok, ya lo borré. Entonces ahí ya lo puse, dices, una rama especial del álgebra que se usa principalmente en electrónica digital. El álgebra booleana fue inventada en el año mil ochocientos cincuenta y cuatro por el matemático inglés George Ball. El álgebra de booleana es un método para simplificar los circuitos lógicos o a veces llamados circuitos de comunicación lógica en electrónica digital. Ok, entonces hablo de lo que este señor hizo o creó. Entonces voy a copiar el link del párrafo y copio el link del párrafo. Control C y lo pego en la plantilla debajo de. De la media que es crédito con control V y se los paso por el chat. Control V. Luego voy a poner una imagen. Sale del de ese señor que habla del álgebra booleana. En imágenes. Aquí varias. George Ball. Álgebra booleana. Le digo copiar dirección de la imagen. Y. Y. Les paso por el por el chat la imagen. Ok. Acerco mi puntero del mouse. Para checar que. Se vaya al hipervínculo. Y ya se fue sin ningún problema. Estoy viendo la imagen. No me marcó error. Significa que voy bien. Y aquí le pongo área al catorce puntos. Que sean negritas. Que lo ponga en medio. Que los entre. Igual el título. Área al catorce puntos. Negritas. Que lo ponga en medio. Que los entre. Y le pongo área al doce. Y negritas. Y. Muy bien. Ya terminé con George Ball. Muy bien, jóvenes. Este. El siguiente seguiría. Charles Babash. Mil ochocientos cuarenta y nueve. Y. 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 Charles Babash. Mil ochocientos cuarenta y nueve. Él creó la máquina analítica. Historia de la máquina analítica. Voy a abrir una nueva pestaña. Y le voy a poner historia. De la máquina analítica. De. La historia. De la máquina analítica. De. Charles Babash. Dice. La máquina analítica. Es el diseño de un computador moderno. De uso general. Realizado por el profesor británico de matemática. Charles Babash. Que representó un paso importante. En la historia de la informática. En la historia de la máquina analítica. Fue inicialmente. De la historia de mil ochocientos treinta y siete. Aunque Babash continuó. En el final del diseño. Hasta su muerte. En mil ochocientos setenta y uno. ¿Vale? Entonces. Un año promedio. Sería mil ochocientos cuarenta y nueve. Entonces. Voy a seleccionar. Este pequeño párrafo. Le digo. Control C. Otra vez. Selecciono. Control C. Y. Me voy a la plantilla. Y lo pego con control V. Ok. Ya está pegado. Ahora voy a copiar el link del párrafo. El link de la página. Le doy control C. Y me voy a la plantilla. Para pegarlo debajo de la media credit. Control V. Se los paso por el chat. Luego voy a buscar una imagen. Una imagen de la media. Imágenes. Una imagen de la media. De la máquina. De Babash. ¿Qué? Botón derecho del mouse. Y le digo. Copiar dirección de la imagen. Me voy a la plantilla. Lo pego debajo de la media. Con control V. Y se los paso por el chat. Ok. Y luego acerco el puntero del mouse. Y checo que se vaya la imagen. Y que no marque error. Ahí está. Se fue la imagen. No me marcó error. Significa que voy bien. Luego aquí le digo. Que sea. Eh. Arial de catorce puntos. Negritas. Que lo ponga en medio. Y que lo centre. Luego el nombre. Arial catorce. Negritas. Que lo ponga en medio. Y que lo centre. Y los links. Que los ponga en medio. Ok. Muy bien. Charles Babans. Mil ochocientos cuarenta y nueve. Ya quedó. Y observen compañeros. Que ya se me acabaron las filas. Entonces le tengo que agregar. Más filas. Le voy a poner que agregué. Unas diez más filas. No. No mil. No mil no. Que agregué unas diez más. Y le doy enter. Ok. Ya agregó unas diez más filas. Y yo creo que estoy. La voy a dejar. Y yo creo que estoy. Gracias. Ok, bueno, la voy a dejar hasta Charles Babash. No sé si alguien quiera comentar algo, tenga algún problema, alguna duda y le continuaremos el próximo sábado a la una de la tarde. Nada más que antes de irme, quiero que vean algo. Este archivo se guarda automáticamente en el dry siempre y cuando se haya firmado con el Gmail, con el correo electrónico Gmail. Pregunta, ¿todos se firmaron con el correo electrónico Gmail o no? Yo sí. ¿Los demás? Ok. Sí, profesor. Yo también, profesor. Miren, quiero que vean lo siguiente. Imagínense que yo ahorita le voy a decir cerrar. Lo voy a cerrar, esta página la voy a cerrar. Ok, ya lo cerré ahí y ahora me voy a ir al dry, me voy a ir al dry, al drive. Aquí donde están los puntitos, las apps, la galletita, me voy al dry. Y observen que aquí ya automáticamente se guardó el archivo en el dry. Aquí va a aparecer, miren, aquí está. Aquí aparece historia de la computadora. Si yo le doy un clic aquí. Se va a abrir la página. Ok, dice historia de la computadora para el grupo 12. Y aquí está lo que escribí. No, no se perdió el archivo. Miren, aquí está. Está dentro del dry. Automáticamente lo guardó ahí. ¿Sale? Aquí está, no se ha perdido. Aquí sigue el archivo y no se perdió nada, completamente nada. Miren, vean. Hasta lo que hice, hasta Charly Loaise, hasta ahí me quedé y ahí se guardó. No se perdió absolutamente nada. ¿Sale? Entonces, este, eso es lo que quería mostrarles. Para que vieran que este archivo de la plantilla se guarda automáticamente en el dry, en el dry. Muy bien, compañeros. Entonces, hasta aquí la voy a dejar. No sé si alguien tenga, por último, alguna duda, algún comentario. Ok, acuérdense que los que me deben la tarea uno, por favor, súbanlo hoy o mañana, más tardar, para que no vaya a haber problemas con mi supervisor. ¿Vale? Porque acuérdense que yo tengo un supervisor y él me va a estar vigilando de alguna manera. Entonces, por favor, este, les pido de favor que los que no lo hicieran ahorita, o que les falte la tarea uno, de favor, lo suban lo más pronto posible. ¿Sale? Oye, profesor, con respecto a lo de la tarea uno, este, ¿se la tenemos que entregar por Teams o por su correo electrónico? ¿Cómo va a ser la entrega? No, la tarea uno es lo mismo en el, por Teams, en donde dice tarea uno, una vez que, ahí mételo, no hay ningún problema. Lo que es hoy y mañana te va a dejar meterlo sin ningún problema, ¿eh? Mételo, no, no va a haber problema. Ok, profesor, está bien, gracias. Sale, ok, bueno, compañeros, entonces hasta aquí la voy a dejar, este, ya, ya la lista ya está, aquí ya vimos quiénes están y quiénes no están, y nos veríamos el próximo sábado a la una de la tarde, ¿les parece bien? Sí, sí, sin ningún problema. Ok, bueno, entonces, este, me despido de ustedes, y este, fue un gusto conocerlos, y nos estaríamos viendo el próximo sábado a la una de la tarde, ¿correcto? Correcto, sí. Dale, 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 compañeros, entonces nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Cuídense. Hasta luego, profesor, que tengan buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe. Dale, nos vemos. Hasta luego, bye bye.